What does that mean? ¿Checaste ese juego de palabras que hice? ¿Qué? A lo mejor no lo entiendes, pero dije, what does that mean? Que es como preguntar ¿Qué significa eso? Pero también podría ser como preguntar ¿Qué significa that? Y that significa eso. ¿Ahora lo entiendes? Ok, ya, fue maravilloso el chiste, ¿no? Ok, pero te voy a hablar de este that ahora No como ese eso que ya lo expliqué en otros videos Búscalo así como this, that, this and those Teacher Ignacio Chávez Pero te lo voy a explicar para estar de acuerdo con algo Para expresar que lo que alguien dijo te gusta Que te parece bueno Para eso te voy a enseñar algunas oraciones Van a empezar así como esta It's natural that Con algo aquí antes del that Entonces van It's natural that It's convincing that It's logical that It's fair that It's good that Y una oración completa Alguien te dice en inglés Mi primo quiere ir al cine My cousin wants to go to the movies My cousin wants to go to the movies Mi primo quiere ir al cine Acuérdate Este después del verbo Porque Mi cousin es he ¿No? Él quiere ir al cine Mi cousin wants to go to the movies Acuérdate Verbos con tú Serían el equivalente a los que terminan en Ar, er, ir en español Mi primo quiere ir al cine Cuando tú digas Oh, es lógico Vas a decir Es lógico que tu primo Quiera ir al cine ¿No? Así lo diríamos en español En inglés Lo único que vas a hacer es poner La oración completa aquí It's logical that En lugar de My cousin Va a ser el Tu cousin Entonces vas a poner Your cousin Y luego todo lo demás Así It's logical that Your cousin wants to go to the movies It's logical that Your cousin wants to go to the movies Es lógico Que tu primo Quiera Ir al cine Y Cualquiera de las otras expresiones Que yo te puse Puede ir aquí ¿No? Digo Si tuvieras sentido No vas a poner It's convincing ¿No? Es como Ah, es muy convincente Que tu primo Quiere ir al cine No me hagas caso En esas cosas Que digo al último Pero Divierte Y aprende esto Suscríbete Para más videos Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!